Sabrina, bueno, se ganó el partido de ida importante. La verdad que sí, estábamos con las chicas con mucha venta activa, si bien mucho nervio como todo, ¿no? Pero, nada, decidimos salir a jugarlo, a demostrar lo que sabemos hacer. Y con mucho esfuerzo de las chicas, orgullosa de ellas y bueno, nada, primer paso positivo. Eso es bueno para nosotros y a seguir peleándola, que es lo que queremos todas, ¿no? Pero nosotros lo que más buscamos es salir campeona. ¿Lograron darle la vuelta al partido que empezó difícil? Sí, empezó quizás un error, fue hasta que nos acomodamos, pero bueno, nada, confiamos en cada una de las chicas y nada, a seguir, a seguir y orgullosa, le agradezco al cuerpo técnico acá, a Chia Pineda, a todos que nos apoyan, a la gente, a nuestra familia, que gracias a Dios nos están apoyando y bueno, y eso nos ayuda, también nos alienta un poco más para seguir. Un grupo que se mantuvo unidas y puede llegar a ser este el año de ustedes. Ojalá, ojalá se nos dé, pero sí, eso de unidas, sí, yo creo que venimos, casi la mayoría hace años jugando juntas y nada, ya, como verán, somos una de las pioneras y tratamos de aportar lo que podemos nosotros con las chicas también jóvenes que tenemos y nada, seguimos lo mismo, lo importante está bien, cambiamos de club, pero vamos todas juntas, no por separadas. Varias lesionadas hoy en un partido muy duro. La verdad que sí, venimos con muchas compañeras lesionadas, pero así lesionadas y todos quisieron estar y aportar lo que pudieron y bueno, agradecidas, agradecidas de ellas y nada, es como decimos nosotros que hay que ponerle todo, son las últimas instancias y hay que dejar todo y es lo que estamos acostumbrados a hacer. A mi mamá, a mi familia, a la familia de las chicas, a mis compañeras que hicieron esto, que fuera favorable, a la gente que nos apoya, el cuerpo técnico, Cachi, a mi pareja, a todos, a todos, orgullosa y feliz por el triunfo de ahora. Dale, felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes.